Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Yoko, para muchos, puede ser un seudónimo, pero para Yoko Reyes es un nombre. Así le llaman desde temprana edad. Él nació en Ciudad de México, pero sus padres son originarios de Huitzitzilapan, la tierra de los colibríes. Huitzitzilapan se ubica en medio de dos ciudades, Ciudad de México y Toluca. Está en medio de dos monstruos, dice Yoko. Yoko es un artista y va adquiriendo destrezas en la fotografía y el video que pone al servicio de la comunidad. No recibe pago alguno, es un trabajo enteramente voluntario. Esto le ha permitido vincularse con otros líderes, lideresas y artistas. Querido Yoko, gracias por estar con nosotros en este podcast. Cuéntanos, por favor, cómo comenzaste a relacionar tu arte con la comunidad Huitzitzilapan. Pues comencé como ofrendando esta destreza y este oficio que es la gráfica mural, caligráfica a gran formato, en bardas comunitarias, bardas donde tienen bastante vista. Yo comencé justamente eso, ofrendando esa destreza a la comunidad, puesto que en un determinado momento había conflictos internos que justamente ponían a la comunidad en una división. O sea, estaba dividida justamente por algún conflicto que era de terrenos, en donde algunos, una minoría decidía o pretendía decidir a nombre de toda la mayoría, sin consultas, sin información. Y ese fue el conflicto, ¿verdad? Entonces nosotros o los compañeros que empezamos a particular, bueno, detectamos que justamente el meollo de todas las cosas era que no había una comunicación directamente con el pueblo en la comunidad. Y nosotros lo que hicimos fue justamente romper ese silencio, como romper esas trampas que hacían las autoridades de aquel entonces. Y pues empezamos a dar esa información con la comunidad por medio de pintas y bardas. Y bueno, lo ofrendé y por favor, y se fue dando una colectividad muy bonita que es que a la fecha llevamos a cabo la amistad y el trabajo, sobre todo comunitario, y es una riqueza que también gozamos aquí en el pueblo, que es la convivencia de esa manera colectiva y todos ponen una u otra cosa y de esa manera se hace pues el intercambio de saberes, de conocimientos, pero sobre todo el acompañamiento de gente mayor, de niños, de adultos, de ancianos, de todas las edades. Y con eso logramos hacer bastantes cosas en pro de la comunidad. Eso para mí representa pues evitar de pronto más conflictos, ¿no? Para mí es una manera de seguir, pues eso, evitando más desuniones a manera del pueblo y bueno, creo que estamos al menos satisfechos desde nuestra parte en poder hacer, poder darnos el granito de arena y que ese granito de arena ha tenido resultados, ¿no? O tuvo resultados en determinado momento y a la fecha pues se llevan a cabo todavía bien. Ahora con otras mecánicas, ¿no? Y bueno, pues nosotros somos, vivo en la comunidad en donde vivo se llama San Lorenzo Huitzizilapan y es un pueblo originario que está ubicado en una cordillera de montañas que divide la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca y eso nos pone geográficamente pues en la boca del lobo, ¿no? Porque ambas ciudades pues nos están comiendo en muchas maneras a los pueblos y bueno, pues es una tristeza que pueblos originarios tengan que padecer también estas circunstancias y bueno, pues estamos de una u otra manera resistiendo la embestida del desarrollo urbano, ¿no? Pues es lamentable pues, pero bueno, aquí seguimos como resistiendo y de ahí empezamos pues a base de la lucha y la articulación con otras comunidades y otros pueblos pues justamente hermanar como las resistencias y las luchas para no sentirnos ni duernos solos en esta embestida y empezamos pues a caminar con otros pueblos, otras comunidades cercanas, no tan cercanas pero que tenían algún conflicto o alguna similitud de embestida gubernamental sobre todo, ¿no? Acá pues obviamente también como en todos lados supongo en muchas partes de América Latina que el gobierno pues es el principal enemigo, ¿no? El principal opresor que justamente con los intereses particulares empresariales pues justamente lo que hace es como avasallar a las comunidades de una u otra forma claro, de una manera pues, no de una manera literal caótica sino permisiva de una manera en la que se le da prioridad a las empresas y a lo privado que comunidades y entonces pues eso empezamos a articularnos y eso nos llevó pues a tener alguna presencia dentro de una organización que se llama Congreso Nacional de Indígenas que es una, pues justamente un espacio donde las comunidades originarias o pueblos y naciones y tribus de México pues nos articulamos, nos agrupamos, nos abrazamos y nos escuchamos y caminamos justamente al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de manera pues bueno, de escucha, de apoyo, de solidaridad y así empezamos pues a tener como presencia primero de manera como pueblo, como pueblo originario y pues bueno, empezamos a articular empezamos a agruparnos y a hacer actividades junto a ellos y ahora mismo pues en el 2018 surgió un Consejo Indígena de Gobierno y nuestra comunidad pues tiene presencia ahí, muy poca pero tenemos pues alguna delegación y algún representante de nuestro pueblo en ese Congreso y bueno pues ahí estamos desde 2014 a la fecha, estamos vinculándonos de esas maneras que te comento y pues bueno, ya pronto serán una década de activismo pues con la comunidad De esa década de activismo que estás relatando ¿Nos puedes contar qué acciones has desarrollado en la comunidad? Bueno, quizás lo más grande que hicimos fue en algún momento determinado grupos de América Latina y el Caribe, bueno, había una organización, hay una organización que se llama red antimilitarista de América Latina y el Caribe que tuvo pues a bien hacer como su segundo encuentro en México y justamente coincidía con una actividad que iban a hacer ellos en el centro del país en la capital, en la Ciudad de México y coincidía con el año de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en esas circunstancias ellos tuvieron pues a bien venir a la comunidad también a hacer como el registro de la problemática del pueblo y me invitaron pues a ser parte de la organización a convivir y hacer pues este tema del antimilitarismo y es como una introducción posteriormente hicimos un encuentro en Paraguay que se llamó contra la militarización de los cuerpos y los territorios y esa leyenda se me quedó muy grabada y se la compartí aquí cuando regresé pues esa actividad la compartí con los compañeros de aquí de la comunidad y hicimos una pinta pues de más de 400 metros cuadrados que está sobre la carretera que une el Estado de México con la Ciudad de México y pintamos esa barda colectiva donde participaron mucha comunidad entre ellos reitero ancianos, tíos, tías que aquí les llamamos a la gente mayor así niños, adultos y bueno de todas las edades pusieron pues la mano, manos a la obra y agarraron la pintura y la brocha e hicimos esa pinta que duró bastante tiempo y que tuvo bastante auge pues de manera comunicativa y para mí eso representa pues que no haya hecho el trabajo desde luego yo no lo hice solo desde luego pero pues de alguna manera encabezamos como esa por el movimiento que se hizo tu lista encabezada pues la obra pues se puede decir la obra de arte y la hicimos ahí, la foto que te mandé y eso para mí fue un acierto de convocar y reunir a la gente y pues porque aparte de las actividades que hicimos pues convivimos y fue muy lindo toda esa convivencia que a la fecha reitero que se sigue manteniendo con las compañeras y compañeros de aquí de la comunidad después hemos hecho bastantes cosillas desde posters, flyers o no sé cómo le llaman allá pues digitales donde apoyamos de manera solidaria a las luchas o a los comunicados o a gente que sabe que hacemos este tipo de arte pues es lo que ofrendamos no hay costo alguno es como pues todo solidario y pues bueno esa es una manera también de caminar con las comunidades y con la resistencia de todos lados porque no solamente de aquí de México he hecho algunas actividades y algunos panfletos digitales para otras regiones Justamente comenta sobre la foto que me compartiste que es la foto publicada con este podcast y en aras de que la audiencia pueda saber de qué se trata ¿puedes explicar esta foto y en el marco de qué acción se planteó eso? Se planteó en el marco de una tercera actividad que tuvimos como red antimilitarista de América Latina y el Caribe y pues fue una reunión que tuvimos en Paraguay para hacer frente también al embate que estaban sufriendo los compañeros paraguayos en la región de Los Bañados que era un desplazo indebido por sus tierras que están a la ribera del río Paraguay justamente y pues era un atropello que les estaban haciendo a ellos hicimos una acción directa no violenta sobre el malecón de Asunción y así se llamó contra la militarización de los cuerpos y los territorios y bueno pues esa acción o esa frase la repliqué aquí en México en una barda perimetral que está sobre la carretera Naucal-Pantoluca y que bueno pues mide más de 500 metros cuadrados y tuvo bastante aceptación bastante auge de comunicación y aprovechando también la militarización que en ese entonces del que el presidente de ahora Andrés Manuel López Obrador se oponía pues a la militarización que proponía el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que ahora justamente Manuel lo que en un momento determinado reprobó ahora justamente militarizó también la Guardia Nacional y pues eso entonces entre otras cosas hablando de militarismo porque el militarismo no solamente desde luego entendemos que no se enfoca solamente en lo militar o en la milicia sino que el militarismo está hasta en la sopa en la sopa de la mesa ¿no? y bueno es un tema también amplio que me gustaría después ampliarlo pero bueno esa fue la frase y el refrán que pusimos o que aterrizamos gráficamente en la comunidad Yoko yo creo que este es el momento de ampliarlo adelante por favor pues entendemos que el militarismo está digamos que en la sopa de la mesa puesto que muchas cosas que nosotros vivimos como cotidianamente están ligadas a la militarización de nuestros cuerpos de nuestros territorios en cómo vivimos un día a día de maneras este tal vez no radicales en un sentido que nos militarizamos o nos flagelamos de una otra manera sino que el modus vivendi está tan militarizado el día el tiempo las horas de trabajo son una especie de militarismo puesto que nosotros veo veo mucho observo mucho que el trabajo precario es muy claro está muy bien diseñado para para producir 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 pero justamente lo que hace es un una especie de de flagelación y militarización de los cuerpos no hay un un modus vivendi que se está desarrollando en donde la gente no tiene ni dinero ni tiempo ni espacio ni nada que 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 la empresa o la gente les vendió ese ese pues esa ese producto de trabajar para para progresar de trabajar para tener de trabajar para para hacer y lo que no trabaja y no tiene dinero trabaja y no tiene tiempo trabaja y no tiene nada o sea es como una especie de esa ventilación pues yo la veo así como que es muy muy arraigada al machismo muy arraigada a a muchas muchas formas de vida que están tan normalizadas que no nos o nos es difícil darnos cuenta que las tenemos presentes por eso yo que están en la sopa porque muchas cosas que vivimos día con día en la casa dentro y fuera de la casa están presentes pues y es difícil detectarlas pero poco a poco vamos a tener que hacer como esta especie de de trabajos y tareas para identificarlas y erradicarlas desde luego y como pregunta final Yoko como crees tú que desde el arte visual se puede realizar una acción no violenta bueno el arte bueno para empezar ver tenemos que identificar que es que es violencia para ver cuál sería un término no violento entendiendo que la violencia de pronto puede ser natural el mundo salvaje es violento es violento por naturaleza pues pero en nuestro raciocinio como seres humanos hemos rebasado literalmente esas barreras que normalizamos muchas cosas y muchas acciones que vivimos día con día y justamente ya no las consideramos violentas pero son en muchos aspectos violentas el arte creo que pudiera ser bueno es mágico es arte pues desde luego porque nace del pensamiento el sentimiento y la acción de un ser humano y lo plasma de una u otra manera creo que tenemos esa posibilidad y esa esa tarea y más bien esa responsabilidad de hacer arte y transmitir probablemente en un plasmar lo que lo que podemos transmitir sin necesidad de tantas palabras es nuestra tarea transmitir transmitir ese mensaje no violento pues para que no sigamos replicando actividades y acciones que día con día las hacemos de manera consciente e inconsciente y que son violentas entonces el arte tiene esa tarea fundamental de hacerse escuchar de una buena manera y que tenga un mensaje que el mensaje sea pues recibido como un alter ego que sea muy bien recibido por el espectador y que bueno que lleve ese mensaje que pueda llegar pues a muchos lugares no solamente a ciertos lugares en donde se necesitan sino pues bueno que sea replicado en muchos lugares para que tenga que llegue a su propósito final Gracias Yoko por compartir con nosotros tus reflexiones sobre todo por darnos luces para comprender cómo desde el arte es posible empujar y construir procesos de resistencia civil no violenta hasta la próxima Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales CRIES Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify Producción Carlos Flores Editor de Sonido Gonzalo Garófalo Artes Gráficas y Redes Sociales Astrid Torres Adiós André y y y y y y y y Gracias.